Me roban el flow, pero no saben usarlo El party encendido, no queremos mujeres en el party que tengan amarillo No queremos coro, y pa' mal acompañado prefiero estar solo ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Que no lo veo Los que están ruling como yo y esta noche se van a fuego ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Que no lo veo Los que están ruling como yo y esta noche se van a fuego Ma, ma, ma mi chula, baila este ritmo cantente Pa' los delincuentes, pa' to' los dementes Dale que tú estás flow, guardiente Cuando tú mueves el booty el party se prende El party encendido, no queremos mujeres en el party que tengan amarillo No queremos coro, pa' mal acompañado prefiero estar solo Sube la nota, nunca le baja Dán una patilla, entrega la raja Sube la nota, nunca le baja Dán una patilla, entrega la raja Yo ando Ruli Mariano Rivera, la calle la tengo prendida de veras Que tú estás frío y yo estoy nevera, a mí lo que hay que dame es Antonio Bandera Que conmigo lo hace cualquiera, tírate pa' que te la beba Que yo lo que ando durísimo en la calle con una nueve de impuestos es lo que sea Rollen, 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 rollen Rollen, rollen, rollen. No es que chale, manaca, tú lo besas y lo chuleas, cherry con la que tostadora de quemadillo. En esta tabla, en esta vuelta ando con el extraterrético, el chisme la saca, o sea, el chisme la casa. El nieto de Peña Gómez, I love you, baby. Fue Leo que dijo y ahora bajamos más. Increíble, dame look en la 42 de Capotillo de metal. Tráeme la patilla, va candente.